Bienvenidos, estimados participantes. La saluda Nilda Salvador Esquivel, licenciada en enfermería con una maestría en docencia e investigación, estudios de doctorado en esta casa de estudios. También una especialidad en salud pública y comunitaria. Actualmente me desempeño como asesora y consultora de entidades del estado y ejerzo la docencia en la Facultad de Estudios de Enfermería y el Instituto para la Calidad de la Educación. A través de esta asignatura nos encontraremos a través de los medios informáticos del chat, el foro y espero tener una comunicación continua para absorber las preguntas o interrogantes que ustedes tengan. Muy bien, nuevamente la bienvenida y muchas gracias. Gracias.